Oh, perdón No te había visto llegar Que, ¿cuál es mi nombre? Crisen Grey Nunca he hecho esto He hecho esto mil veces Me encanta cocinar ¿Quieres probar mi lipstick? Es alguna cerveza ¿En serio? También me gusta leer A mí también me encantan los pandas Sí, mamá Ey, yo cuidaré de mis hermanos pequeños Ok, no te preocupes Te amo, bye Perdón, ¿qué decías? Que aquí es lo primero que veo a una mujer cuando la veo Su sonrisa Sus ojos Su cabello Ah, perdón, no te había visto Sí, de hecho, tengo una banda Este, sí, de hecho, me encanta tocar la guitarra Hoy no puedo Tengo que ir a cine con mi abuela Este, sí, voy al gimnasio Dos horas Diarios Como que hace calor, ¿no? ¿En serio? A mí también me encantan las películas de amor Como que pica la comida, ¿no? ¿En serio? A mí también me encantan los cachorros Claro que tengo trabajo En serio También me encanta ayudar a la gente ¿El baño? Ah, sí, esta polla ¿Qué? ¿Qué trabajo? Este, trabajo en el zoológico Barañando pingüinos Me encanta One Direction Yo alimento a los leones De hecho Me encanta mi cabello De hecho Yo alimento a los leones De hecho Yo alimento Yo me encanta